Pues nuestro proyecto se llama síntesis de un consolidante de materia, o sea, a partir de las partículas de hidroxiapatita. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Pues vamos a hacer un consolidante para hueso, con uno de los principales componentes del hueso, que es la hidroxiapatita. ¿Cómo realizamos esto? Comenzamos haciendo cuatro consolidantes, cada uno los hicimos con nitrato de calcio y fosfato de amonio, una concentración de 0.42 molar. Y la diferencia entre cada uno de los cuatro consolidantes era el pH, que como vimos después, eso influyó en el tamaño de las nanopartículas, las cuales fueron de 9.63 nanómetros a 22.31 nanómetros. Entonces, una vez que tenemos el consolidante, lo importante era caracterizarlo, así que le realizamos distintas pruebas para lo mismo. Ahora, como en el título dice que nos interesa un consolidante de materia, o sea, pues queríamos ver cómo funcionaba al aplicarlo precisamente a materia, o sea. Así que lo que hicimos fue añadirlo a cuatro huesos de puerco, costillas de puerco, y vimos cómo también lo caracterizamos para determinar cómo se comportaron sus propiedades antes y después de agregarlo. Y así precisamente ver cómo había actuado. Bueno, entonces, en esta parte del póster vemos las pruebas que se hicieron para verificar que realmente se había sintetizado hidroxiapatita. Una de las pruebas que se hizo fue difracción de rayos X, en la que buscábamos comparar el patrón característico de hidroxiapatita del esmalte dental, un patrón obtenido previamente a nuestro proyecto, con los patrones obtenidos para los cuatro consolidantes que nosotros hicimos. Entonces, lo que vimos es que realmente coincidían con las fases de la hidroxiapatita y, por lo tanto, dijimos que sí se había obtenido hidroxiapatita. En el consolidante 3, que es el de PH9, se observan dos reflexiones que corresponden a bruxita, que es otro fosfato. Entonces, también teníamos bruxita, pero sí concluimos que tenía hidroxiapatita. Entonces, lo que estábamos teniendo era dos fosfatos, lo cual no intervino demasiado con nuestro experimento. En esta imagen se muestra una nanopartícula del consolidante 4, vista a través de microscopía electrónica de barrido. Entonces, en las demás imágenes que se tomaron de microscopía electrónica, se habían visto conglomeraciones de nanopartículas, pero lo padre de esta imagen es que se observa una sola nanopartícula. Después, para seguir con la caracterización del hueso de los consolidantes, aplicamos espectroscopía por infrarrojo a cada uno de los cuatro consolidantes. Esta prueba es lo que nos mide realmente solo los enlaces entre los compuestos que tenemos. Aquí podemos ver en esta gráfica que los cuatro consolidantes coinciden en los picos de las bandas con los grupos funcionales que son con los componentes de la hidroxiapatita, el fosfato y el OH. Después, lo que se le realizó a la hidroxiapatita, bueno, los consolidantes, fue una prueba de fluorescencia de rayos X. Sus principales componentes son el fósforo y el calcio. Así que en esta prueba lo que hicimos fue precisamente determinar el contenido de manera cualitativa, más que nada, el contenido de calcio y de fósforo y podemos ver que en los cuatro es más o menos parecido en realidad y tenemos igual mayor presencia de calcio que de fósforo. Entonces, pues podemos concluir que no influyó en realidad en su composición como tal, el hacer variar el pH, ya que pues son bastante semejantes. Una parte muy importante de nuestro experimento era ver si nuestro consolidante efectivamente servía. Entonces, lo que se hizo fue caracterizar huesos antes de aplicarle el consolidante y después de aplicarle el consolidante. En esta prueba se hizo microscopía óptica. Entonces, se ven primero dos huesos a los cuales se pueden observar que no tienen ninguna capa blanquizca, como es en la segunda imagen, donde se ve una capa de hidroxiapatita. Esta capa de hidroxiapatita hace que se vea como conglomerada. Aquí se ven pequeños cúmulos de hidroxiapatita que se van a meter en la parte porosa del hueso. La hidroxiapatita es blanca, como se puede ver en los consolidantes, y queríamos ver si a partir de colocarle el consolidante se iba a cambiar sus propiedades. En este caso se hizo la prueba de dureza, donde se observa que antes del consolidante y después del consolidante no hay un cambio totalmente perceptible. Sin embargo, sí se puede considerar que hubo un aumento o que se mantuvo. En el hueso 1, 3 y 4 se mantuvo, mientras que en el hueso 2 se mantuvo constante con respecto a antes de consolidar. Y con respecto a la prueba de colorimetría, que también se realizó para ver si había un cambio en su color, se obtuvo que en todos era perceptible. Esto debido a que, como se ve, la hidroxiapatita es blanca. Entonces, la luminosidad en la gráfica de colorimetría se ve que aumentó, porque esta gráfica va de menos 100, que corresponde a negro, y a 100, que corresponde a blanco. Entonces, ¿qué podemos decir de conclusión? Pues que los consolidantes integraron bastante bien al hueso. ¿Por qué? Porque no hubo modificación perceptible de sus propiedades. Entonces, se integró. Pero, también podemos decir que aumentó la dureza en tres de los huesos, lo cual es bueno, porque si nosotros queremos favorecer la restauración de fósiles o de otros huesos, pues esto es algo que esperaríamos. Además, el consolidante que mejor se integró, porque no modificó algunas de sus propiedades, fue el de PH11, o sea, el consolidante 4. Y, pues esto se puede llevar a proyectos con tejido vivo. Aquí ya usamos huesos de puerco extraídos de una costilla, pero, pues lo podemos llevar más lejos. Muchas gracias.